Hola amigos de Rocamandi, ¿cómo están? Aquí hoy caminando por un lugar de cerca casa donde hay bastante naturaleza, es como una especie de un templo budista yo no soy budista, yo soy católico por si acaso, cristiano a contarles que hace hoy en el transcurso del día me llamó un amigo que tenía, que tiene a su papá fue envuelto en una fuerte depresión una depresión que lo tiene para que se imaginen más o menos lo mal que está este señor es que tenía, bueno, hasta hoy 7 meses sin bañarse, 7 meses sin cortarse el cabello 7 meses sin recibir lo más mínimo de aseo a su cuerpo lo cual también es un poco antisalubre que no es bueno para la salud, está en el sucio y bueno, entonces se contactó conmigo y hicimos la coordinación para ir a que él vaya a la municipalidad de su sitio y al Juicy Center de su ciudad y hablar yo por teléfono con el encargado y gracias a Dios no lo hago, no hago este video para que puedan pensar que tal vez lo que pretendo es decir que yo he hecho esto, no lo hago con la intención de que si pasas por ese momento si tienes un familiar, si tienes una persona que pasa por un problema ya sea de depresión o que tú creas que está pasando por momentos de que tenga que sea un adulto mayor o que tenga algún tipo de discapacidad y creas que puede usar el caigo en el seguro de ancianidad pues no lo dudes por lo menos en preguntarle mi amigo, su papá, porque él vive lejos de su papá él no sabía hasta que se ha enterado por unos compañeros de él que su papá estaba pasando por esto y ha ido y lo encontró después de siete meses ha ido a la municipalidad y tan solamente le ha pedido que vaya a una clínica que es el requisito que pide ir a una clínica a ver que la clínica determine qué tipo de enfermedad tiene y luego solamente ir a la municipalidad y decirles qué tipo de... a qué hospital, a qué clínica fueron y luego después de eso ya el mismo municipio, la misma seguridad social el mismo Fukushi Center se pone en contacto con esta clínica hospital y luego de eso pide el certificado médico que garantiza que está padeciendo de tal mal o tal enfermedad y luego ya el Kea Manager se hace cargo del trámite para ver cuál en cuál de los servicios ya sea de Servi, Chorreste, Grupo Homu o Roinjomu o de Sabis, Kea de cualquiera de los centros de adulto mayor o de incapacitados que existen ya la misma municipalidad o de aquella manera será cargo de eso de ver a dónde lo manda mi amigo afortunadamente como le digo después de siete meses ha podido bañar a su papá bañarlo pasearlo arreglarle la casa y ya en el hospital ahora sí solamente queda que le decidan en cuál de los centros el adulto mayor va a estar para que pueda llevar una vida si bien es cierto la depresión es una enfermedad a veces muy crónica a veces que lleva que tiene desengrases a veces no muy buenos pero viendo al de Servi que es lo más probable que le dé y yo estoy seguro que ahí va a poder estar más socializable se va a socializar más con la gente va a estar ahí acompañado va a estar recibiendo su medicina va a ser aseado todos los días va a ser también hacer recreación y va a ser que su vida cambie tal vez de un vuelco muy grande y tal vez en este caso se ha podido después de siete meses no es poco tiempo que ha estado pasando así total abatón pero si tu amigo tienes a alguien que conoces que pasa por algo parecido o que crees que tienes a tu amigo o a tu familiar que necesita servicios de enfermería no lo dudes no dudes en un momento así como a este amigo que ha podido tener un final feliz digamos un final feliz entre comillas pero tal vez tu caso sea así no dudes en ir al Fikushi Center preguntar si no has pagado el seguro de ancianidad si no has pagado el seguro de salud anda primero ahí y ahí te van a tal vez a fraccionar los pagos te van a decir que es lo que hay que hacer para después que tu puedas darle una mejor calidad de vida a esa persona que tanto quieres o a ese amigo o a ese conocido que no quieres que esté pasando por unos momentos tan duros como es estar abandonado la población Nike que llegó al Japón en los años 80 y 90 mucha gente ya ya colinda con la ancianidad y mucha gente que no pagó Joquen que no pagó seguros que no que no está enterado de todos los servicios que da la seguridad social en Japón a veces se ve por falta de información española a veces se ve privada de recibir algunas ayudas del Estado o algunas ayudas del seguro de la ancianidad que sería bueno que no lo pierdas así amigos este ha sido un video solamente para incentivarte a eso para contarte la historia de este amigo con su papá que ha estado 7 meses poco 7 meses sin bañarse sin pasearse sin comer bien contigo en su caso pasando penurias abandonado totalmente si tú conoces a una persona así bueno de seguir a la municipalidad y presentar su caso y vas a ver que van a tener su suerte yo estoy aquí como una especie de monjes el monje que reza el monje que el sueño el monje cantante bueno y ya sabes yo soy Rukamani y de aquí de Japón cuando ahora no estoy en Yokohama pero si en caso no estoy un poquito retirado de Yokohama si te mando un fuerte abrazo y espero que este video te sirva de ayuda para ti un familiar o un conocido amigo ya nos vemos en el próximo video chao no 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 Gracias.